¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por hacerse el gran favor de acompañarnos en emisión más del minuto que cambió mi destino. De manera respetuosa los y las saludo. Soy Gustavo Adolfo Infante. Mi invitada de esta noche vino del norte a la gran ciudad para triunfar. Su belleza representó a México ante el mundo. E hizo decir a más de uno, esa mujer me vuelve loco. Como actriz, vivió lo blanco y lo negro de un medio que le mostró el éxito, pero también el acoso y las envidias. Otras bellezas de la época fueron sus amigas y rivales. Juntas se aventuraron una que otra guerra de bikinis. Fuera de la pantalla ha vivido el privilegio de amar y a su único esposo y una preciosa llamada Ivana. Como una rosa salvaje se ha revelado al tiempo y sigue siendo una de las rubias más bellas de la televisión. Felicia Mercada, bienvenido al minuto que cambió mi destino. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy contenta de estar contigo aquí platicando. Estar aquí en México, estar con gente linda, con la gente que tanto quiero. Muchas gracias, gracias por estar en esta que es tu casa. Empezamos por el principio, Tijuana, Baja California. ¡Guau! Ahí naces. Ahí nacimos en Tijuana, Baja California, norteñita, 100%. Dicen que es la frontera más cruzada del mundo, ¿será cierto? Yo digo que sí. Bueno, no sé, no sé, Tijuana, pero sí definitivamente son los lugares más... Que puedes disfrutar de los dos mundos y que todo el mundo cruza, va, viene. Y disfrutas tanto de los dos lugares, ¿no? De tener las cosas americanas, las cosas mexicanas, la gente que vive de un lado se va para el otro. Nunca somos felices con lo que tenemos. Entonces, toda la gente cruza todo el día. Entonces, yo creo que es un lugar que sí está muy transitado, ¿no? Así es. ¿Y eres hija de quién, Felicia? De Jesús Mercado y Ofelia Mercado. Ya no están conmigo. Ya me abandonaron. Se adelantaron. Mi mamá fue la que siempre estuvo conmigo y todos los que me conocen de muchos años saben que siempre... Felicia no, pero viene con la mamá. Siempre mi mamá acompañándome. La extraño mucho ya. Ya se me fue, pero fue mi mejor amiga y una madre espectacular. ¿Tus papás se divorciaron cuando tenías 5 años? Cuando tenía muy chiquita, muy pequeñita. La verdad, lo recuerdo muy poco. No hubo una gran relación con mi papá. Y después él se vuelve a casar, entiendo. Sí, tuvo dos hijos, se vuelve a casar y otra vez, casi no tengo relación con él. O sea, ¿nunca más lo volviste a ver cuando se casó? Muy pocas veces, muy pocas veces. Mi madre muy fuerte, no quiero que vayas porque ya está con otra mujer y tiene otros hijos, entonces, ¿tú qué haces allá? Entonces, nunca permitió que visitara o que estuviera con la otra familia. Mi mamá siempre me cuidó. Me cuidó muchísimo, siempre era muy tremenda. Mi madre dijo, mi chiquita, aquí conmigo para que no le pase nada. Muy protegida. Y te criaron como hija única. Tengo dos medios hermanos. O sea, dos medios hermanos que son de mi papá y dos medios hermanos de mi madre, antes de que naciera yo. Pero hay una diferencia de edades tan grande que la verdad no crecí con ellos. Oye, ¿y cómo era tu vida en Tijuana? ¿Qué hacías? ¿Estudiabas? ¿Hasta que yo estudiaste? Estudiaba, estudiaba. Estudiaba en Tijuana, luego me cruzaba. Como todos los que vivimos en Tijuana en un tiempo, estudiaba en el lado americano. Entonces nos cruzábamos todas las mañanas para ir a la escuela. Eh, pues, colegio y salí muy temprano. A veces que me sacaron de la escuela para venir a competir a Ciudad de México. Entonces es una vida normal de niña. ¿Quién te inspira para que seas...? Mi tío, que en paz descanse. El hermano más pequeño de mi madre, que siempre le gustó, pues, todo lo del cine, la época de oro, María Félix. Y eso era, bueno, fan 100% de todo. Y decía, esta abuelita la voy a mandar a México a ser señorita, con esa seguridad, a ser señorita de México. Y de ahí le va a salir todas las oportunidades que le puedan salir para que ya entre ella a un ambiente artístico, ¿no? Y, ¿pero dónde concursaste tú? ¿En Tijuana? ¿En Tijuana? ¿O viniste directo a la Ciudad de México? Competí, no competí, porque no se hizo concurso, la verdad. Fui como señorita de Tijuana, bandita, al carnaval de Mazatlán, que era espectacular cuando Raúl Velasco hacía sus programas maravillosos. Y ahí me conocieron los que hacían el concurso y Raúl Velasco y demás. Y dijeron, tú, esta abuelita, ¿qué onda? Dijeron, ¿eres mexicana? Sí, ¿me hiciste en Tijuana? Oye, queremos que vayas a competir. Ya como señorita de Tijuana, o a California Norte, a Miss México. O sea, ya, hubo un dedazo. Te vienes y ya eres señorita de Baja California Norte. Perfecto. O sea, no hubo concurso. No hubo. Fue un dedazo de Velasco. Así es. Oye, ¿pero qué nos supone que hay un concurso? Digo, pregunto. También son otros tiempos. No invertían mucho en hacer concursos y la verdad no era tan fuerte el apoyo para hacer un concurso en Tijuana. No lo había. Ok, llegas al Nacional, ¿dónde se celebró? En Acapulco. En Acapulco. ¿Por primera vez? Por primera vez. ¿En qué año fue? 77. 1977. ¿Y quedas como primer lugar? Sí. ¿Y Elizabeth? Aguilar queda en segundo lugar. ¿Qué hizo un berrinche? La quiero mucho, me llevo muy bien con ella, pero cuando éramos jovencitas... ¿Pero qué tiene? Era normal, se molestó, claro, porque ella iba con mucho apoyo y yo salí de la nada, aparecí de la nada. Entonces, no era esperado que yo fuera. También competí con Ernestina Zodi Payares. También hubo... La hermana mayor de Thalía, hermana de la Osa Pata. Entonces, también hubo ahí de que iba a ganar ella, porque el papá que va a ganar. Entonces, bueno, había mucha política ahí extraña, entonces nunca se esperó que yo ganara. ¿Y te dijo algo Elizabeth o Ernestina? No. No, no. Te quedas en el escenario en el momento que te coronan y todas se van. Sí encontré traje típico pisoteado y hecho... Porque fui la última en recoger mis cosas al final del concurso por haberme quedado con la prensa y con todo eso. Entonces, cuando fui a recoger todas mis cosas, sí. Sí se ve que había coraje. Mi traje típico y mi ropa estaba tirada por todos lados. Oye, Felice, ¿y cómo fue el reinado de un año? ¿Qué hacen? Nos tienen de viaje, vamos por toda la República Mexicana a eventos, a ferias, a todos los eventos que pueda haber en México. Conocí toda la República. Fue muy delicioso, me la pasaba increíble. Un poco cansado. ¿Y al terminar el...? Y luego Miss Universo. Ya fui a competir también a Miss Universo. ¿Y cómo te fue ahí? Ah, regular. O sea, perdiste. Sí, no me tocó nada. ¿En República Dominicana en Brasil? En República Dominicana. ¿Quién ganó ese año, ¿lo recuerdas? Janelle Comisión, que fue la primera negrita en ganar. La primera persona de raza negra en ganar. Así es. Y fue una gran experiencia, me supongo yo, ¿no? Es algo complicado. Mucho más divertido el concurso de la Ciudad de México. Nos trataron muy bien, la pasamos increíble. Y su universo sí un poco, siento que más político. no se me vio... Había crítica porque no tenía cara de mexicana y no era el prototipo de la mujer mexicana. Estás muy rubia, güerita, muy alta. Y las niñas que compitían me decían, ¿y la trenza? ¿Las trenzas? Yo, ¿trenzas? ¿Por qué trenzas? Las mexicanas todas andan de trenzas, ¿no? Muy alta y muy... Y yo le digo, no, pues no, no, todas andamos de trenzas. Oye, ¿y es verdad que te tuviste que teñir el cabello de oscuro para poder participar? Porque sentían que me veía muy... Muy americana, muy... Como gringa, pues, quizás, ¿no? Entonces, sí, Alfredo Palacios, que es mi gran amigo y lo quiero mucho y le mando un beso, lo amo, lo adoro, pues era el peinador oficial me dice, oye, te tenemos que obscurecer el cabello para que no te veas tan americanizada, tan... Bueno, no sé si... Una pintadita, castañito. Así que días, a los tres, cuatro días, oye, tus ojos tienen un poco más oscuros. ¿Por? ¿Por qué? Porque todavía te ves muy el ojo azul, muy blanca, un poquito más hasta que terminé casi, casi con el cabello negro. ¡Guau! Y así concursás con el cabello negro. Así concursé y súper delgada que era... No era el prototipo en ese momento de la mujer mexicana, ¿no? Que era más voluptuosa, ¿no? Más de curvas, ¿no? Fui otra cosa diferente. Y después de República Dominicana, ¿cuánto tiempo te tardas en regresar a tu color? Saliendo del concurso regreso a México y ya, me sentía mal, me veía en el espejo y decía, ¿quién es? No me reconocía con el cabello oscuro, pues es otra cosa, ¿no? Entonces, en cuanto ya terminé con esos compromisos ya formales de estar en el concurso, dije, yo ya no puedo estar así y me salían las raíces más güeritas. Claro. Entonces, regresando, dije, por favor, Alfredo, a mí déjame como estaba, ya pasó todo lo más importante, ya denme permiso de volver a ser como yo soy. A una pequeña pausa comercial, la presencia estelar de Felicia Mercado, no empujen, no empujen, ya va, ¿qué es? No empujen, ya basta de empujar. Así, exacto. No empujen. Y ahí tuvo la primera bronca, ¿con quién? Con esto venimos.